Luján, que Luján es la madre del detenido en el día de ayer y ella quiere hacer algunas aclaraciones al respecto a través de la radio. Señora, buen día. Sí, buen día. Mirá, lo único que te pido, Dalilo, es que paren ya de ensuciarlo a mi hijo porque mi hijo no es ningún ladrón. Mi hijo, ¿sabe qué herramienta usa él? Es una máquina de cortar pasto y la moto de la señora. Es toda la herramienta que él usa. ¿Por qué lo ensucian así? Que él es el único trabajo y vive de eso, del pasto. Él tiene una familia. Si corta pasto, él come. Si no corta pasto, va y me dice a mí, mami, no tenés que me preste hasta que mañana pueda hacer un corte, vieja, mañana te lo devuelvo. Abuela, no tenés, anda como un mendigo, ¿me entendés? Y jamás tocó nada y me lo vienen a ensuciar. Ese hombre no tiene perdón de Dios y no sé si tiene hijos, pero si tuviera hijos no haría lo que hace. Porque yo sé lo que es mi hijo, no es porque sea mi hijo, pero no hay que ser así. Luján, a ver, no vamos a brindar el nombre de tu hijo públicamente porque obviamente aquí hay un proceso y vamos a respetar eso, que la policía será la encargada después de dar a conocer las actuaciones que se han hecho. Pero lo que te pregunto es lo siguiente, ¿tu hijo es al que detienen en el día de ayer? Sí, encima la paliza que le pegaron porque lo agarraron entre cinco y fue a pedir ayuda a que lo... Están los audios en el celular de mi nuera pidiendo por favor, mi amor, vení, que me van a matar, mi amor, vení. Están todos los audios, ¿eh? Así se agarra una persona que anda trabajando con una máquina. Pero esto puede ser tan justo, ¿eh? ¿Tu hijo había estado trabajando en la casa de este señor? Mira, él trabaja cortando el pasto, no ensucian a la gente del pasto porque viven de eso, ¿eh? Viven de eso. Vos decime, ¿vas a salir con una máquina para ir a robar? O te dedica la máquina o te dedica al robo, ¿eh? Él lo único que usa es la máquina para ir a hacer una moneda. Bueno, pero justamente eso es lo que la familia comenta públicamente de que con la excusa de ir a robar, a cortar el pasto, monitoreaba la casa. Mentira, son todas mentiras, son todas versiones, todas versiones, ¿eh? Luján, te pregunto lo siguiente, ¿tu hijo ya estuvo detenido en alguna oportunidad? No, no, no. ¿Vos cómo te enteras de esta noticia? Porque mi nuera escuchaba que la llamaba, pero con una desesperación la llamaba por el celular. Y mi nuera no sabía para dónde disparar, fue hasta mi casa, ¿eh? Y me dice, Patri, dice, y después nos vinieron a avisar que lo estaban agarrando entre cinco pegándole, ¿eh? Es más, él llegó ahí porque una señora le había dado el corte y todo, ¿eh? Y lo agarraron entre cinco. Si vos vieras, Dalilo, cómo le dejaron la cara, ¿eh? Luján, vos pudiste... El posao y todo. ¿Vos lo pudiste ver? Sí, sí, lo vi. Lo vi como tiene la cara. ¿Y cuál es su condición hoy? ¿Él está detenido, acusado de robo? Está detenido. Pero no sé, no sé, mira, te digo que es como que no sé qué pasa. Ahora, vos conocés que ayer hubo un procedimiento que se hizo en una vivienda donde encontraron herramientas de mano, aparentemente, y según sería esta persona la que estaría con tu hijo, que en este caso es el sindicado, en la casa de esta familia que lo denuncia. Mirá, las herramientas que sacaron de la casa de mi nuera son de la madre de mi nuera y las va a ir a retirar porque son de ella. O sea, el allanamiento fue la casa de la mamá de tu nuera. Sí. Ajá. No, la casa de mi nuera. De tu nuera. Sí. Ajá. Que es donde vive mi hijo. O sea, en el mismo domicilio hacen este allanamiento. Sí. Ajá. Y sacaron herramientas que tienen como 200 años. ¿Qué se llevaron? Que las tenía la mamá de mi nuera. ¿Qué se llevaron, Luján? Eh, dice que herramienta. ¿Para qué quiere herramienta, mi hijo? Decime pinza, que se llamaron boludeces. Eh, para hacerle una causa al pedo, eh. ¿Por qué decís que es para hacerle una causa de gusto? Pero escúchame, ¿para qué quiere una herramienta de esa? ¿Quién no tiene una pinza? ¿Quién no tiene un destornillador? ¿Quién no tiene un martillo? Eh, claro, el tipo va a decir, ay, sí, esto es mío. Pásenle una causa, ¿me entendés? Así no sea de él. ¿Eh? Lucián, Luján, te consulto lo último referido a este caso. Digo, ¿qué sabes con relación a la situación de él? ¿Qué va a pasar en el día de hoy? Mirá, no sé, lo único que pido es que esto se haga justicia. Lo único que pido. Porque mi hijo no es ningún ladrón, ningún ladrón. Yo he ido a las siete y pico, a las ocho de la noche, y le digo, vale, el título, todavía no vino, Pachi, está cortando pasto. Si vos vieras como bien los ojos, verde, todo lleno de pasto, es como un crotito todo el día, porque yo lo veo. Y lo agarraron entre cinco para pegarle manga de sinvergüenza. Luján, te agradezco mucho que te hayas puesto en contacto con nosotros y que vos nos hayas dado también tu parte sobre estos hechos. Claro, a mí me duele, porque yo soy madre. Y si no sabe la mujer, y yo que soy la madre, si mi hijo andaría robando, tendría una casa de lujo, tendría, pero el hombre este que dice que lo robaron, que primero se fije el techo de él, si se le llovió primero, o si todo lo que hizo, lo hizo de toda la vida trabajando. Que le pregunten a alguno que lo conoce, a ver de dónde sacó todo eso. O que le pregunten a alguno de los que lo conocen, a ver si todo lo que tiene lo hizo de toda la vida trabajando. Mi hijo no tiene nada, es un pobre croto igual que yo, pero jamás tocamos lo ajeno, jamás. Luján, te agradezco mucho que nos hayas llamado. Gracias por este contacto. No, está bien. Chao. Luján se llama, es la madre del detenido en el día de ayer. ¿Qué testimonio para empezar la mañana? ¿Qué testimonio para comenzar la mañana?